Motivación, rego, recuerdo, presenta, Wendell, el de la moderación, el negro callejero. Y la va a estirar, sacala a bailar, ve esta mano que el hermano no se va a quitar, ella quiere que le de, que le de, y que nunca paren, y la va a estirar, sacala a bailar, ve esta mano mi hermano no se va a quitar, ella quiere que le de, que le de, y que nunca paren. Yo la miro, la capturo, la toco, si mi círculo se llace, pone fresca, me la llevo pa' lo oscuro, no me puedo envolver con la chamaquita del muro, con escucha reggaeton, rap, y te mueve ese culo. Ella quiere que la pille, que la mire, que la jote, en mi habitación que le haga mucha pose, a veces a mi loquilla cuando quiera te roce, negar un callejero sobre perna pose. No se chiquilla si esto fue una aventura, estos chavaquitos están nacidos en travesuras, hombre lo saco, un perro, un lala, el pili, siéntelo mami pa' pasar la chile. No se chiquilla si esto fue una aventura, estos chavaquitos están nacidos en travesuras, cobran un saco, perro, lala, el pili, siéntelo mami pa' pasar la chile. Si la ves mirar, sácala a bailar, meta mano a mi hermano, no se va a quitar, ella quiere que le de, que le de, y que nunca pare. Si la ves mirar, sácala a bailar, meta mano a mi hermano, no se va a quitar, ella quiere que le de, que le de, y que nunca pare. Venga pa' mi señorita, me gusta, me gusta también tú, la de mami que yo quiero carne, tocarte, ella es rico, partner. Tú sabes, muévelo, con el ritmo de, muévese, muévese, yo te mangué mirándome, yo quiero como un baby que tú me bañes, y que me toques por el parque. Que me toques por arriba, que me toques por debajo, y después yo la agarro, y la toco por debajo. Negro callejón, que me toques por arriba, que me toques por debajo, y después yo la agarro, y la toco por debajo. Si la ves mirar, sácala a bailar, meta mano a mi hermano, no se va a quitar, ella quiere que le de, que le de, y que nunca pare. Si la ves mirar, sácala a bailar, meta mano a mi hermano, no se va a quitar, ella quiere que le de, que le de, y que nunca pare. Si la ves mirar, sácala a bailar, meta mano a mi hermano, no se va a quitar, Ella quiere que me dé, que le dé, y que nunca pare. Si la ves mirar, sacarla a bailar, me toma mi alma, me va a quitar. Ella quiere que me dé, que le dé, y que nunca pare. Yo, el mixtape, es de la motivación. Wander, el negro callejero, sabe el flow que yo tengo. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes?